Otra vez Ya mandale lechuga Para vos Serán tus ojitos O tu poquita O tu pantalón O tus zapatillas O tal vez el beso La llena en la mejilla O tu remerita O tus cebillitas Que hacen que Me enamoren más Cada día más Tan solo de vos Amor, amor, amor Me gustas vos, me gustas vos Amor, amor, amor Te quiero a vos, te amo a vos Amor, amor, amor Me gustas vos, me gustas vos Amor, amor, amor Te quiero a vos Te amo a vos Amor, 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 amor Serán tus ojitos O tu poquita O tu pantalón O tus zapatillas O tal vez el beso La llena en la mejilla O tu remerita Con tus cebillitas O tus cebillitas Que hacen que Me enamoren más Cada día más Cada día más Amor, 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 amor Amor, amor, amor Amor, amor, amor